Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Déjenme empezar agradeciendo a las organizaciones de la sociedad civil que han estado puntuales, atentas, metidas, esforzándose con toda seriedad en que esto fuera una realidad. A la coalición Movilidad Segura, a Manu Vive y agradezco a los padres Luz del Carmen y Ramón por su compañía esta mañana. A los integrantes de en primera persona, de la WRI, de la ITDP, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, entre muchos otros que han participado en ello. Doy la bienvenida a Patricia Mercado, senadora de la República, presidenta de la Comisión que se encargó de hacer y de llevar a cabo todos estos trabajos que fueron con una paciencia, meticulosos, puntuales, para poder hacer que todas las voces se escucharan. Pero además para lograr lo que a veces en estos días parece tan complicado. Por eso es que celebro que esté mi compañera diputada Leida a la vez, que a Leida fue, y hay que decirlo, fundamental para, en la legislatura pasada, lograr que la movilidad se integrara a nuestra Constitución como un derecho. Y con el mismo entusiasmo, pues trabajaremos juntos para que esta ley, esta primera ley general de movilidad y seguridad vial sea un hecho. Agradezco a mis compañeras y compañeros de la Comisión de movilidad, el que hoy nos acompañan, y agradezco mucho a mi coordinador y mis compañeros de bancada que nos hagan favor de estar aquí esta mañana. Y seré muy breve, porque además nos tenemos hoy que ir todos a trabajar en este último día de sesiones en el Senado y en esta Cámara. Pero quiero ser muy puntual en dos aspectos. Lo primero, resaltar el hecho de que por primera vez en la historia de nuestro país puede existir un ordenamiento que sea el paraguas de la reglamentación que a nivel local tiene que existir en términos de poder generar herramientas para que el derecho a la movilidad sea una realidad. Porque el derecho a la movilidad es pieza fundamental para el ejercicio efectivo de otros derechos. Para que una niña o un niño vayan a la escuela y reciban educación, su derecho a la educación, pues van a necesitar llegar, van a necesitar moverse. Y esa movilidad tiene que ser segura, tiene que ser efectiva, tiene que ser incluyente, tiene que ser equitativa, tiene que ser con las mejores posibilidades de que se haga de manera eficiente, efectiva, insisto, segura, sustentable. Hoy en día, hoy en día, la movilidad tiene que entenderse como lo es un derecho para ejercer otros derechos. Pero además, esta ley general, esta primera ley general de movilidad y seguridad vial, nos permite la posibilidad de tener un marco normativo a nivel nacional que reduzca de manera efectiva los hechos viales. Porque no es normal que personas fallezcan en temas que absolutamente son prevenibles. No es cierto que son accidentes. Son hechos que podrían haber sido evitados. Y todos los días en nuestro país fallecen más de 30 personas por hechos viales. Eso lo podemos evitar. Es la causa de muerte número uno entre las y los jóvenes de 15 a 29 años. Eso lo podemos evitar en este país. Si logramos generar el derecho a movernos para acceder a otros derechos y logramos reducir los riesgos que pueden implicar un no deseado incidente que nos lleve a la muerte o a una discapacidad, con eso estaremos las y los diputados, lo que ya hicieron las y los senadores, poniendo nuestro granito de arena por construir en este país una mejor posibilidad para todas y para todos. Por eso me emociona tanto esta entrega simbólica, porque nos une, porque nos lleva a encontrarnos en las posibilidades de hacer de México un lugar más seguro y un lugar donde podamos ejercer a plenitud nuestros derechos, empezando con la posibilidad de tener movilidad. Muchas gracias, bienvenidos, buena mañana. Primero que nada, como su compañero, como alguien que cree en lo que Patricia representa en el servicio público, quiero felicitarla, darle la bienvenida a esta Cámara de Diputadas y de Diputados, a la Presidenta de la Comisión de Movilidad y felicitar el gran trabajo que se hizo en el Senado de la República. Qué bueno que la acompañan compañeros de distintas expresiones políticas, el senador Álvarez y Casa, el senador Elí César, porque yo sí creo que la movilidad tiene una dimensión absolutamente fundamental para este país. Este es un país que se ha construido sobre una base, sobre la base de la desigualdad, sobre la base de que no es lo mismo en México nacer mujer o nacer hombre, que no es lo mismo tratar de ejercer tus derechos siendo niña que siendo adolescente, siendo una persona con discapacidad o no teniéndolas. Y eso atraviesa por muchas dimensiones del espacio público, pero una dimensión fundamental es la movilidad. Es mucho más difícil utilizar el transporte público si eres mujer o si eres niña o si tienes una discapacidad. Y la agenda que puede transformar ese espacio público, igualarlo y darle una dimensión de dignidad a las personas es sin duda la agenda de movilidad. Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han luchado por eso, que todos los días luchan por eso, que ayer se está aprobando este dictamen en el Senado de la República, seguramente con los tiempos debidos y gracias a la buena voluntad que se ha expresado aquí, y también hay que decirlo de parte de la mayoría legislativa en voz de Aleida a la vez. Cuando ese momento llegue en la Cámara de Diputados, las organizaciones de la sociedad civil ya van a estar pensando en el próximo paso, en el próximo tema que hay que conquistar para hacer esta agenda, un espacio más inclusivo, más incluyente y para que todos los derechos para todas las personas sea una consigna que también atraviese por el ámbito de la movilidad. Por eso felicitarles, sé que ahorita tomarán la palabra, pero felicitarles a las organizaciones de la sociedad civil, a las que tienen dimensión internacional, a las que tienen dimensión nacional, a las que están en lo local, en el territorio. Hay organizaciones también representadas en esta ley de Nuevo León, de Jalisco, de Puebla, de todos los espacios de este país, y para nosotros es muy importante, asumimos el gran trabajo que se hizo, lo vamos a tomar con la mayor responsabilidad, y por supuesto que todas y todos en Movimiento Ciudadano vamos a acompañar la lucha porque esto sea una realidad del próximo periodo ordinario de sesiones, será una de nuestras prioridades, y ojalá que pueda ser parte de una ruta de acuerdos al interior de la Junta de Coordinación Política, de los órganos de gobierno, de la Cámara de Diputadas y de Diputados, para darle resultados a las personas que nos han traído aquí. Muchas gracias por su presencia. Bueno, primero, pues decir que me da mucho gusto que estemos aquí, la Junta Directiva de la Comisión. Están los dos secretarios, el senador Eli Cervantes y el senador Emilio Álvarez Icaza, y una servidora presidenta. Y me parece que estamos aquí los tres, hicimos este esfuerzo, que ya está empezando nuestra reunión en el Senado, porque queremos seguir trabajando y construyendo ya el tener la ley y que sea publicada en el Diario Oficial en colectivo. De verdad, Salomón, muy buena iniciativa, ¿no?, de que no solamente se recibiera en términos, digamos, burocráticos o legislativos, sino tener este encuentro, ¿no?, podernos ver de frente, podernos comunicar y poder saber que vamos a seguir construyendo estos acuerdos en colectivo, porque, pues, finalmente, lo que esta ley que les vamos a entregar, esta minuta, pues, realmente recoge todo lo que se dijo en estos, pues, ya casi tres años, ¿no?, casi tres años, tres años y medio de trabajo. Decimos que elegimos el camino largo porque era el camino más prudente, más incluyente, más democrático, más posible, para que todas las voces y todas las propuestas fueran integradas. Incluso, ya lo hicimos un poco tarde, pero afortunadamente lo hicimos y eso siempre por la alerta, las alertas que pone la sociedad civil de, oye, espérate, algo no has hecho, que fueron las audiencias, las audiencias públicas para personas donde estuvieron la representación de personas con discapacidad. Aunque ya veníamos dialogando al interior de la coalición de movilidad segura, fue muy importante tener estas audiencias y realmente la ley fue relaborada en muchos de sus aspectos a partir de estas audiencias con las personas con discapacidad. Entonces, decir que tomamos ese camino largo, ahora que estaba aquí con la diputada Mariana, ella, cuando hicimos el foro en Veracruz, donde fue Oaxaca, ella era secretaria de movilidad de su estado, ahora es diputada. Entonces, es muy bien un estado realmente que ha avanzado mucho en cuestiones de movilidad. Como decimos, no estamos inventando el hilo negro, o sea, también hay 15 estados de la República que ya tienen sus leyes de movilidad y que ayudaron con eso también a hacer esta ley. Porque la idea también no es imponer reglamentación imposibles de cumplir, sino realmente, como se ha dicho aquí, este es un piso mínimo, de aquí para arriba, que vuelen los estados, que vuelen los municipios, para garantizar más este derecho. Un atrevimiento que me parece muy importante en términos de justicia social, que ya lo marcaba el senador Eli, que fue propuesto y nos convenció un senador, el senador por Querétaro, el senador Herregilberto Herrera, sobre el tema del transporte público gratuito para niños, niñas y adolescentes para que lleguen a la escuela de zonas rurales e insulares. Eso me parece muy importante, porque finalmente, cuando, digamos, cuando se piensa en la inversión pública en términos del espacio público, pues pensamos en las grandes carreteras, ¿no? Y bueno, pues ahora, ese gobernador, ese presidente municipal tendrá que decir, a ver, mi prioridad es que los niños y las niñas lleguen, que no caminen más de un kilómetro para llegar a la escuela, ni los adolescentes tampoco. Finalmente, la movilidad, también se ha dicho, y lo decimos, es la llave para acceder a los derechos, como decías tú, Salomón. Es decir, para acceder a la educación, para acceder al trabajo, necesitamos movernos. Y esta movilidad no tiene que ser riesgosa, no tiene que ser prolongada, tiene que ser de calidad. Y eso, con los criterios, los principios, los lineamientos que tiene esta ley, no hay pierde, o sea, no hay pierde para poder decidir una política pública o una legislación local, no hay pierde si no te sales, digamos, de este marco para tener una movilidad que efectivamente tenga el objetivo de evitar esas 44 muertes diarias de estas personas, ¿no?, que decimos estas personas que salen de su casa y que ya no regresan porque murieron en un hecho vial que podría ser evitable. Y aquí, efectivamente, en la inspiración de la mamá y el papá de Manú, son 44 familias, digamos, que todos los días, o 50 o 40 familias, que todos los días empiezan a vivir esa tragedia, digamos, de perder un ser querido en algo que pudo ser evitable. Entonces, esta ley lo que trae es, digamos, las obligaciones de Estado, del Estado mexicano, con sus tres órdenes, sus tres órdenes de gobierno y, por supuesto, también el gobierno federal. Entonces, seguir construyendo un colectivo que cuenten con nosotros, con nosotras del Senado de la República, para que podamos tener lo más rápido posible esta ley publicada. Y, efectivamente, como decía el senador Álvarez y Casa, pues las leyes son para transformarse, ¿no? Las vas aplicando y dices, bueno, me faltó, me sobró, y vienen estas reformas. Así es que, pues queremos darles formalmente este documento al presidente de la Comisión de Movilidad de aquí, de la Cámara de Diputados y Diputadas, pues para que arranquen ustedes, para que ustedes vuelen también y lo más pronto posible, pues puedan encontrar un acuerdo y que esta ley sea publicada. Muchísimas gracias y, pues, aquí voy a entregar el documento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.